Me imagino que es un día exquisito para hacer esta cuarta fecha. ¿Cuál va a ser la estrategia Spinner? ¿Sabes por ahí el recorrido de la pista? ¿Cómo la va a atacar esta? Bueno, la verdad es que está bien rica. Está rápido, los enlaces están cortos, así que hay que cambiar un poco la estrategia para recarrear los enlaces que se dan más. Y nada, salir a fondo, atacar al triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!